Bienvenidos al podcast de actualidad del día 2 de febrero. Ayer tenía que haber subido podcast, no lo hice porque en el canal principal subí un vídeo que me llevó todo el día hacerlo porque tuve que recopilar mucha información. El vídeo es sobre la fachosfera, o sea que si os interesa podéis verlo. Ahí recopilo todos los casos de violencia verbal y no verbal de la izquierda contra todo lo que consideran extrema derecha, es decir, todo lo que está a la derecha del PSOE. Hoy tenemos numerosos casos, algunos de ellos bastante escabrosos, dentro de política nacional. También tenemos política internacional y economía. Tenemos varapalos que se ha llevado el gobierno en materia legal. Tenemos también información sobre Prisa y cómo está secuestrada por el PSOE, al punto de que ya están poniendo en la directiva gente del entorno de Pedro Sánchez, no ya del PSOE, del propio Pedro Sánchez. Tenemos también cómo Sortu, Bildu, ha felicitado a unos etarras. Tenemos también en política internacional a Juan Moreno Bonilla haciendo de las suyas. Tenemos también que Malta ha superado a España. Tenemos otras noticias de economía que son bastante interesantes. Bueno, cuando hablo de Malta os hablo de que incluso Grecia y Portugal superarán en renta per cápita próximamente a España. De tal forma que España quedaría a nivel de renta per cápita a la cola de Europa. Normal, por otra parte, yo creo que eso tampoco sorprende demasiado. Vamos a empezar por una alcaldesa de Valencia que, a pesar de estar de baja, pues lleva de Valencia a la comunidad, no de la ciudad. Que lleva cobrando dietas por ir a actos de partido y está haciéndose de oro sin acudir a su puesto de trabajo. Bueno, es un poco una metáfora de lo que es España. Tenemos a una minoría que en el sector privado produce y que es esquilmada. Y luego tenemos a un gran grupo de vividores que viven de parasitarnos al resto. Una alcaldesa valenciana lleva meses de baja mientras acude a actos del PSOE y cobra dietas por ir a reuniones. Inciso, poco se habla de que las dietas que cobran los políticos están exentas de tributar y RPF. Lo digo porque yo soy autónomo y muchos de vosotros... Bueno, aunque no hace falta ser autónomo realmente, ¿no? Lo habréis notado que en enero nos han metido un bonito sablazo. Lo denominan solidaridad intergeneracional. Te lo venden de esa manera. Yo pensaba que ya habían cumplido todos los que están jubilados habiendo trabajado en su momento, ¿no? Pero ahora para justificar que nos suben los impuestos para dilapidarlo en apesebrados, en chochocharlas, en el clima cambiático, pues te dicen que es para las pensiones y como a todos nos parece una canallada dejar a un pobre jubilado sin su pensión, te dan pena con el pensionista, pero en realidad el dinero ya sabemos que no es por eso solo, que es porque está sobredimensionado el gasto en este país. María Isabel Albalat no desempeña sus funciones como regidora de Paiporta desde el 4 de octubre, pero sí asiste a las sesiones remuneradas de la mancomunidad o participan en encuentros del Partido Socialista del País Valencià. Ya sé que no existe el País Valencià, pero ellos lo llaman así. Lo tengo que aclarar siempre porque una vez cometí la osadía de no haber aclarado que yo ya sé que no existe el País Valencià, sino que el PSOE de allí se llama de esa manera y todo el mundo me decía regionalista, no sé qué. Y yo, perdón, que yo estoy súper en contra de los regionalismos, que no es culpa mía que hayan llamado así al partido, ¿no? Lleva de baja médica desde el 4 de octubre, por lo que desde entonces no está ejerciendo, asumiendo su cargo el primer teniente alcalde, también socialista, Vicente Ciscar. Albalat, durante estos cuatro meses se ha perdido todas las juntas del gobierno, que no están remuneradas, las presentaciones de las fallas, el día de la violencia de género, los actos navideños e incluso la aprobación de los presupuestos municipales y está trabajando, pero yendo a las juntas de la mancomunidad, está también, bueno, pues lo que sí que le remuneran. Todas estas reuniones fueron remuneradas con cantidades que oscilaban entre los 150 y los 180, es decir, la baja se la pide, mirad, la baja se la pide por todo lo que no está remunerado, mirad, no está remunerado, lo dicen aquí bien claro, como es la presentación de las fallas, actos navideños y tal, ahí no cobra, con lo cual ahí está de baja, pero como todo lo demás tiene dietas, ahí sí que acude, maravilloso. Cifras con las que complementa un salario de 44.461 euros al año, ahí es nada. Apoyo público a su secretario general, tampoco ha dejado de trabajar para su partido, el pasado 27 de enero acudía al comité nacional celebrado en la sede de UGT, pues muy bien, que también aquí llama la atención, llega a abrir el melón de por qué narices el alcalde de cualquier municipio tiene que cobrar estas barbaridades. Lo puedo entender en ciudades como puede ser el caso de Barcelona, de Bilbao, de la propia ciudad de Valencia, Sevilla, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, ciudades que tienen una gran densidad de habitantes, que yo entiendo que hay, sí que tiene que ser una dedicación plena, que no puedes compaginarlo con otro tipo de actividades y tal, puedo entenderlo. Ahora, que en Villacochinos de arriba el alcalde te ha que ganar un dineral y los concejales otro y tal, es una canallada. Os voy a dar exactamente la cifra, que la tengo aquí apuntada, me la apunté para deciros la hora. La cantidad que nos gastamos en funcionarios y políticos es de 160.000 millones de euros. La deuda oficial es de 1,52 billones y equivale a 75.000 por habitante y 96.400 por contribuyente. Y tenemos en total 19,3 millones de nóminas públicas contra solo 14,3 nóminas privadas. Esto es una sangría. Esto directamente lo podemos llamar parásitos. No hablo todo el que cobra una nómina pública, no penséis que me refiero a una viuda o que me refiero a un jubilado o cuando hablo de funcionarios que me refiero a un policía o un bombero que entiendo que son necesarios. Hablo de todo lo demás, todo ese gasto superfluo que lo que hace es sobredimensionar el gasto público. Es a eso a lo que me refiero. Y por supuesto a alcaldes de municipios que deberían de cobrar. Ponle una cifra generosa de dos salarios medios. Podría ser, ¿no? Unos 3.000 euros, bien. Pero estamos viendo que no. Que son sueldos de 44.000 sin contar las dietas que, como os decía antes, no tributan y RPF. Me parece sangrar a la ciudadanía y endeudarla. Dos días después, apuntan fuentes de los últimos pasos de la alcaldesa. También habría acudido a la presentación de la candidatura en Bielsa de las primarias para suceder a Chimo Pus antes de que Ferraz impidiese e imponiese a la ministra de Ciencia Diana Morant. Albaz dejó de trabajar el 1 de octubre y hasta el día 4 de este mes no se cursó la baja. En Instagram, sin embargo, sus publicaciones han sido frecuentes, en la que se la puede ver tumbada tomando el sol y con un mensaje adjunto que reza a diciembre en Valencia. Bien, o sea que estamos pagándole 44.000 euros de las arcas del Estado, es decir, de los contribuyentes, más las dietas, para que se vaya a tomar el sol tumbada. Y este con el móvil, subiendo cositas a sus redes sociales. Maravilloso. Pero ya os he dicho que hoy traía bastantes escándalos. Mirad este otro que también me ha parecido llamativo. El Supremo confirma la nulidad del nombramiento de Valerio con tirón de orejas al gobierno por recurrirlo para imponer su decisión. El alto tribunal también rechazó el incidente de nulidad, escribe María Jamardo para el debate. Hace unos días, la Sala de lo Contencioso Administrativo desestimaba el incidente de nulidad presentado por la expresidenta del Consejo de Estado, la socialista Magdalena Valerio, contra la sentencia que revocó su designación para el cargo. Lo que está haciendo Sánchez, hay quien dice, es un escándalo, está poniendo a dedo a sus amigos. Yo el escándalo no lo veo tanto en el nepotismo y en el clientelismo que también, que eso iremos luego cuando hablemos del grupo Prisa, donde también ha puesto un amigote. Yo el problema no lo veo solo en eso, que es escabroso y que es desagradable y que es una humillación, porque ya sabéis que los nombramientos han de ser, por mérito y capacidad, toda la teoría la conocemos. Yo el problema que le veo no es ese, yo el problema que le veo es que todos los poderes públicos y los sectores estratégicos, como puede ser el caso de Telefónica o como puede ser el caso de Indra, están siendo ocupados, vamos a emplear el término ocupado, ocupada por gente del entorno de Pedro Sánchez, de tal forma que todo lo que se podría denominar Deep State, todos los poderes públicos, la parte privada pero de carácter público y tal, la controla Pedro Sánchez, porque si él coloca a alguien, ¿a quién le va a deber? El estar ahí, la nómina y todo, ¿a quién le ha puesto? Que es Sánchez. Ese es el problema que veo yo, que se está metiendo sus tentáculos como una especie de kraken por todas partes. Ahora el alto tribunal ha rechazado el intento de la abogacía del Estado para discutir dicho fallo. En un vídeo que hice sobre Macarena Olona, hace unos meses yo hablaba de las funciones del abogado del Estado. El abogado del Estado está para litigar los asuntos de interés general de los poderes públicos, no para servir, no se puede utilizar con fines personalistas. Lo digo porque hemos visto que la abogacía del Estado defendió Irene Montero contra Rafael Marcos, por este caso. Luego la abogacía del Estado se abstuvo de seguir persiguiendo a Roures por los pufos que tenía con Hacienda, que hay siquiera de interés general, es decir, están empleando la abogacía del Estado para los intereses propios de estos políticos, que es un acto de corrupción flagrante. Pero bueno, como tantos otros, ¿no? Y lo ha hecho con un severo tirón de orejas al gobierno. Y además afea a la abogacía del Estado que insiste en cuestionar la legitimación de una entidad civil. Es decir, el Ejecutivo no puede pretender salirse con la suya discutiendo la decisión unánime de los magistrados que dictaron sentencia firme. En el nuevo auto, el Supremo explica que el escrito de la abogacía del Estado se ha centrado en rebatir la legitimación para recurrir de la fundación hay derecho y señala al respecto, si es novedoso y llamativo, que no diga ahora el abogado del Estado que reconocer la legitimación a la fundamentación hay derecho lesiona los derechos fundamentales del Estado que le causen defensión y quebranto. También lo que nos advierta de que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional. Que esa es otra, que ya lo he comentado más veces, que siempre te quede la función de pasar por encima del Supremo elevando un recurso de amparo al Constitucional cuando el Constitucional está parasitado por la clase política y más especialmente cuando el Constitucional debería de ser una sala del Supremo y sin embargo vemos que están subordinando al Supremo al Constitucional es muy grave porque aquí se está cercenando la capacidad que tiene el ciudadano de litigar contra el Estado. Pensad, por ejemplo, en un agravio que te hagan en tu alcaldía que tengas un vado que salga a la calle y que de repente te lo quiten por la cara y pongan cualquier asunto de este tipo. No tienes mecanismos para seguir litigando si al final en última estancia van a elevar amparo al Tribunal Constitucional que por cierto, vuelvo y repito, con el caso de Irene Montero fue lo que ya hizo cuando perdió la denuncia contra Rafael Marcos porque ya se la juzgó por la sala 2 del Supremo que es la de lo penal que es la que es competente de investigar este tipo de cuestiones porque era una política forada ella intentó elevarlo a amparo. Entonces, es una forma de decir no, es que los políticos están por encima del bien y del mal son intocables hombre, son servidores públicos, todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, os hablaba antes del grupo Prisa y cómo está topándolo también Sánchez Prisa nombra a José Miguel Contreras, asesor mediático de Sánchez, como jefe de contenidos ¿Qué entendemos de aquí? Pues que el contenido que vamos a ver a partir de ahora en el país y en la SER va a ser el contenido que esté alineado con los intereses de Pedro Sánchez con lo cual, bueno, tampoco es una novedad el grupo Prisa y Ades de Polanco con Zapatero ha sido siempre servicial a los intereses del PSOE pero una cosa es que sea servicial a los intereses del PSOE porque por línea editorial sean simpatizantes de ese partido y otra cosa es que directamente se dictamine desde Moncloa lo que tiene que salir El grupo Prisa ha situado a José Miguel Contreras, asesor mediático del presidente del gobierno Pedro Sánchez como nuevo director de contenidos Os recuerdo que la deuda que tiene el grupo Prisa asciende a más de 900 millones de euros No hay empresa que aguante eso y os recuerdo también que ayer, no antes de ayer sacaron una especie de una herramienta que hay para intentar reducir la deuda que eran unos bonos por valor de 100 millones de euros que es una forma de decir, no, yo te doy unos bonos, tú los vas a cobrar en un futuro de esta forma les grabamos parte de la deuda es una garantía de que esta empresa te lo va a pagar Lo dudo mucho porque es que estamos viendo que tanto el programa de Ángeles Barceló está perdiendo oyentes como que además el país cada vez vende menos de hecho creo que estaban en torno a 50.000 ejemplares de prensa escrita al día y además buena parte de sus ingresos proviene ya directamente de la publicidad institucional con lo cual se entiende que cuando hay un cambio de gobierno que espero que cuando haya otro gobierno reduzca la publicidad institucional el grupo Prisa va a perder su principal fuente de ingresos con lo cual eso de compre un bono con la esperanza de que me pagues dudo que el grupo Prisa tenga capacidad de devolver ese dinero Este diario ha podido saber que el fundador de Globo Media y La Sexta sustituirá a Miguel Barroso como guardián de la línea editorial un extremo que es desmentido es de la compañía que indica que las responsabilidades no son de carácter editorial se refieren a transversalización de contenidos de audio y vídeo Contreras hasta ahora hacía la labor de asesor de estrategia Por otro lado Jordi García adjunto a la directora del país que el otro día echaron a Sabater y se fue otro más ¿Por qué? Pues por el clima irrespirable que hay para cualquier periodista que no quiera llevar la línea al gobierno Desde hace semanas el grupo de coordinación buscaba fórmulas para sustituir a Miguel Barroso, consejero de la compañía Cambios en Prisa, como ya publicó de Ojetif hace una semana en Prisa el gobierno barajaban una estrategia que incluiese más de un nombramiento y que permitiese supervisar el control empresarial a la vez que mantiene el control ideológico de los medios que eso me parece pues bueno, una vergüenza Nuevo consejero y aquí pues hacen un desglose de las funciones que tendrá miembros del consejo y aquí nombran a las personas que están allí Javier Monzón apoyado por el Santander en Telefónica como os decía están intentando hacerse con todas las empresas privadas de carácter público y no obstante, Hugo Urlian mantiene todavía en el aire el nombramiento Toca ver ahora lo que os comenté de Bildu Sortú, el partido Otegi, felicita el cumpleaños de dos etarras que asesinaron a cinco personas pero recordad que Bildu no es eta nos decía Pachi López hoy Es indignante que esta exaltación asesinó suceda en el espacio público denuncia Covite Sortú, la formación integrada en EH Bildu de la que proviene Arnaldo Tegui ha celebrado el cumpleaños de dos presos de la banda terrorista eta condenados para asesinar a cinco personas Arrietiragui y Beatriz Echevarría Varios miembros del separatismo vasco radical congregaron el pasado viernes en Bilbao para cantarles el cumpleaños feliz Es decir, el Sorrión Axuri Este acto pro-etarra ha sido denunciado por el colectivo de víctimas del terrorismo Beatriz Echevarría fue condenada a 485 años de prisión por asesinar al militar Luis Conde de la Cruz y 45 más por el policía Eduardo Pueyes García En 2013 fue procesada por perpetrar un atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Burgos en la que hubo 60 heridos Echevarría fue condenada por estragos al colocar un artefacto explosivo en una oficina del INEM La explosión causó que un agente de la Archaina resultara herido Covite denunció que el pasado 8 de marzo la izquierda separatista vasca usó su rostro en una manifestación feminista Claro, es que no hay nada más feminista que asesinar a niñas y a mujeres y luego decir que son daños colaterales Arrietiragui es el otro preso homenajeado condenado a 130 años de cárcel por participar en los asesinatos del fiscal jefe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero el concejal del PP, José María Martínez Carpena y el médico militar, Antonio Muñoz Si me veis habitualmente y en el otro canal os sonará lo de Luis Portero porque el otro día hablé de él El gobierno del Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska presuntamente facilitó información del hijo del asesinado Luis Portero información legal a Letarra, ya lo diré, Cubati O sea, le está facilitando información que es una puñetera vergüenza En otro país normal, en España si lo hubiese hecho otro partido automáticamente el ministro del Interior hubiese tenido que dimitir por la presión popular, pero lo hace el PSOE los medios callan y aquí no ha pasado nada Covita denunció que en 2023 registraron 466 actos de apoyo a ETA El letrado purgado del Congreso el andistiano puede volver a la comisión hay que hacer una ley nueva ¿Por qué? Pues porque ha perdido no ha sido admitida con el voto en contra de Junts El letrado Manuel Fernández Fontecha que fue purgado de la Comisión Constitucional del Congreso por el Secretario General de la Cámara y Escargo Socialista Fernando Galindo asegura que la ley de amnistía no puede volver a la Comisión de Justicia porque decayó en la votación que se produjo el pasado martes Esa votación se desarrolló en varias fases primero se votaron las enmiendas entre ellas la de Junts el texto que se había ya aprobado en la Comisión de Justicia y por último el texto final el Pleno del Congreso con el voto del PSOE y sus socios se aprobó el dictamen pero no prosperó la votación final de la amnistía y eso última votación subraya última votación, perdón subraya el letrado Fernández Fontecha se impone pero bueno, aquí da igual daría igual, ¿sabéis por qué? primero porque quien está en la mesa del Congreso es Francine Armengol que es prácticamente una ministra de Sánchez aunque su función debería ser de neutralidad y en segundo lugar porque en el constitucional está Cándido Conde Pumpido da igual, de todas formas en caso que se siga tramitando habría que denunciarlo por inconstitucionalidad porque te abre la puerta y llevarlo luego al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pero no lo harán porque Vox no puede porque tiene menos de 50 diputados y el PP no lo va a hacer con lo cual una cosa es lo que se debería hacer y otra cosa es lo que se hará interpretación errónea así lo afirma en conversación con OK Diario este experto jurista denunciando que se ha hecho una interpretación errónea del reglamento la amnistía apenas consiguió 171 votos a favor y 178 en contra eso significa que la proposición de ley orgánica ha sido rechazada y la comisión no puede volver a emitir dictamen y no hay precedente pero bueno lo va a ver porque ya sabemos que este gobierno va improvisando sobre la marcha y toca hablar ahora de Sira Rego la ministra de Infancia promovió un boicote a Israel en el ayuntamiento de Rivas la ministra de Infancia y Juventud Sira Rego promovió un boicote a Israel en 2016 cuando trabajaba en Rivas el ayuntamiento de Rivas se compromete a no establecer convenio contrato acuerdo de tipo político comercial agrícola educativo cultural deportivo o de seguridad con instituciones empresas y organizaciones israelis hasta que Israel no reconozca el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino con esta iniciativa el ayuntamiento de Rivas se adhirió a la campaña de boicot contra el apartheid israelí aunque no lo estuvo por mucho tiempo ya que un año después el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la pretensión del ayuntamiento el tribunal dio la razón a Acción y Comunicación sobre Oriente Medio quien interpuso la querella y ahora toca entrar ya en política internacional hasta 40 empresas públicas argentinas serán privatizadas con la aprobación de la ley omnibus de mi ley habida cuenta del estado ruinoso de las empresas públicas españolas como correos y sobre todo que se emplean con fines partidistas por parte del PSOE ojalá que fuesen privatizadas también en España empezando por radiotelevisión española que es poco menos que el altavoz de Sánchez bueno poco menos no es el altavoz de Sánchez con lo cual no sé yo por qué tenemos que andar financiando eso la ley omnibus un proyecto de transformación profunda del estado argentino ha visto reducir su número de artículos de 664 a 224 en un gesto que busca la aprobación expedita de un congreso que se ha convertido en un campo minado por la oposición de los kirchneristas y otras bancadas mi ley apuntó durante toda su campaña presidencia la que el problema fundamental es el torpe manejo que se ha dado de su economía durante los últimos años en medio de un contexto de constante gigantismo e injerencia estatal en dichos asuntos buena parte de la reforma está orientada a sanear el manejo económico de la nación buscando una disminución del rol del estado en este sentido así como el potenciamiento de las leyes de mercado y la libertad individual en este sentido y pese a las constantes reformas a las que ha sido sometido el paquete de leyes con miras a buscar la ansiedad de aprobación el nuevo mandatario ha mantenido hasta ahora como punto de honor la propuesta de privatización de casi cuatro decenas de empresas ¿cuáles? pues administración general de puertos aerolíneas argentinas agua y saneamientos argentinos banco de inversión y comercio exterior casa de la moneda contenidos públicos corredores viales correos etcétera radio y televisión argentina bueno esto es perfectamente homologable a España en España ya sabemos que tenemos un estado sobredimensionado que se emplea más que nada como puertas giratorias generalmente lo que vemos es que cuando un partido pierde las elecciones y no consigue suficiente representación para colocar a toda esa gente que es política de profesión la van colocando en estos sitios es que esto es una canallada vuélvete al sector privado a lo que te dedicases antes de meterte en la política mi forma de concebir la política es un terreno de paso tú entras por un sentimiento de vocación como puede ser el caso de Iván Espinosa de los Monteros o Albert Rivera tú estás unos años sirviendo a tu país y luego te vuelves a lo que hacías ya está pero que sea un medio de vida y que te dediques toda la vida a ello pues hombre no no porque al final da tiempo a que se creen redes clientelares a que se vayan haciendo círculos camarillas con intereses que son espurios y que van en contra del interés general se va viciando la cosa y derivando en lobbies toca hablar ahora de Moreno Bonilla que ha estado en Bruselas para defender la transición ecológica que va en contra de los intereses de agricultores y ganaderos Moreno Bonilla defiende en Bruselas el pacto verde que arruina a los agricultores y ganaderos españoles el presidente de la junta andalucía señaló este jueves que este por cierto los andaluces que le votaran porque estaban hartos del PSOE estarán contentos con su voto porque ha sido cambiar todo para no cambiar nada el presidente Juan Moreno Bonilla señaló este jueves que la región está comprometida con los objetivos climáticos que arruinan al sector primario y con los dos principales acuerdos el compromiso de triplicar las renovables y de doblar la eficiencia energética es ahora el momento de redoblar los esfuerzos y lo hizo un convencido manifestó en pleno comité de las regiones en la Unión Europea desarrollado en la sede del plenario del Parlamento Europeo antes de aseverar que Andalucía está asumida en un ciclo durísimo de sequía como consecuencia del clima cambiático si no tiene nada que ver con que España lidere la destrucción de diques acequias y azudes no tiene nada que ver con que toda la infraestructura hidrológica que servía para acumular agua para los periodos de sequía se la hayan cargado las regiones y los gobiernos locales son los más apegados al terreno continúa Bonilla y los que en muchas ocasiones están dando ejemplo a países enteros la conclusión final es que se ha avanzado en esa presencia de ciudades y de regiones que es fundamental completamente capital en esta lucha contra el clima cambiático en su intervención defendió también el pacto verde y ha dicho que presenta el marco idóneo desde el que combatir los prejuicios que causan en la salud prejuicios nada que ver todo lo contrario de hecho esto atenta directamente contra los intereses de la ciudadanía no solo el medio rural porque los efectos inmediatos es encarecer el precio de la factura de la luz que eso repercute luego en el precio de bienes y servicios porque obviamente la industria utiliza luz y los servicios como restaurantes hoteles etc usa luz con lo cual esto sirve para empobrecer a la ciudadanía toca hablar ahora de materia de economía aquí si me voy a extender son en total 5 noticias sé que la parte de economía a muchos nos interesa pero bueno voy a intentar ser breve Goiri Golzarri CaixaBank nuestra vocación es permanecer en Valencia esto porque lo dice porque Junts exigió a Sánchez que forzase a las empresas que se fueron de Cataluña a volver el presidente de CaixaBank José Ignacio Goiri Golzarri ha hablado con claridad sobre la posible vuelta a Cataluña ha sido un tema analizado y la posición es clara tenemos vocación de permanencia en Valencia las dos entidades tenían su sede aquí cuando nos fusionamos y estamos a gusto es el mejor sitio para nuestro negocio el presidente ha señalado que para nada se siente presionado ha incidido por otra parte en el interés de que el país haya un clima político respirable la inestabilidad incluida la política no es buena sí de hecho la prueba palmaría lo que está diciendo es la fuga de empresas a raíz del procés toca hablar ahora de los parados y dónde se están generando España generó uno de cada diez nuevos parados jóvenes en la Unión Europea para que os hagáis una idea de la barbaridad que esto supone en España España es un país de los 27 creo que somos en total ¿qué quiere esto decir? que que tengamos uno de cada diez cuando deberíamos de tener por proporción uno de cada 27 cerró el año con el país con mayor tasa de paro juvenil el 28,6 y el único con una tasa de paro general de doble dígito superior al 10% no decía Sánchez que la economía iba como una moto sin embargo Yolanda Díaz no solo no dimite sino que cada vez tiene más competencias España cerró y tiene más competencias por cierto cuando Sumar ha tenido un peor desempeño que Podemos porque si Sumar es el heredero de Podemos que lo es desde luego han perdido bastantes escaños con respecto a las anteriores España cerró 2023 con medio millón de jóvenes en paro 20.000 más en el conjunto la Nino Europea el paro juvenil creció en 100.000 hasta los 2,86 pero ese neto hubo países como el nuestro que sumaron y otros que restaron en total 17 estados miembros en los que el número de desempleados menores creció solo dos países generaron más paro juvenil que Francia que eran Francia o sea que España perdón Francia y Bélgica pero claro tened en cuenta que Francia tiene bastante más población que España por otra parte en otros 9 países el desempleo entre los jóvenes se mantuvo estable en España vemos que no la cifra de hecho es que la gráfica es más que alarmante porque si comparamos con Italia que partía un precedente similar al nuestro donde venía la malvada extrema derecha de Meloni que iba a arruinar todo según los progres pues en Italia se contratan jóvenes y en España no hace sino aumentar que esto es una barbaridad 20 la cifra de parados menores de 25 rozó el medio millón evolución del número de parados menores como podemos ver un alza que solo es comparable al COVID y a la crisis o sea que esto es una auténtica vergüenza si veíamos que iba descendiendo en la segunda legislatura de Rajoy claramente desde que Sánchez llegó a la Moncloa se revierte la situación y aumenta también vemos aquí que únicamente desciende pues por ejemplo en a mediados cuando inicia la campaña de verano porque si os dais cuenta en 2022 coincide con 2023 en campaña de verano sí que se aumenta la contratación de jóvenes no podía ser de otra manera hacen falta camareros pero luego vuelve a aumentar la tasa de paro juvenil de España cerró el año con el 28,6 este descenso en la tasa pese a haber aumentado el número de parados entre diciembre 2023 y diciembre 2022 se explica por el aumento por la acción activa menor de 25 evolución de la tasa de paro juvenil en España pues aquí la vemos nuevamente en la correlación de la que hablábamos antes estaba descendiendo en la segunda legislatura de Rajoy se dispara con la pandemia luego vemos contratación que es estacional luego aumentan entre los despidos y nuevamente comienza a aumentar en todo caso pese a esta mejora España cerró siendo el país con más tasa de paro juvenil de toda la Unión Europea hace un año Grecia no superaba pero ahora ya no y aquí vemos que estamos en verde oscuro junto a Portugal y Grecia toca hablar ahora de cómo varios países están aumentando su renta per cápita mientras que en España está estancada Malta, Eslovenia Portugal o Grecia están cada vez más cerca del sorpaso a España en PIB per cápita hace 20 años estábamos un 2% por debajo de la media europea y hoy un 14% por detrás del PIB per cápita de la Unión Europea se explica con este y se explica con las políticas continuistas que tuvo Rajoy y se explica sobre todo con Zapatero porque os recuerdo que en la época de Aznar la economía española que habrá quien diga mal por poner todos los huevos en la canasta de ladrillo pues sí mal pero por lo menos estábamos creciendo ahora lo único que hacemos es estar estancados el declive que atraviesa la economía española se observa de forma especialmente pronunciada cuando comparamos la distancia con los niveles de renta de los vecinos europeos en 2003 al final de la era Aznar el PIB per cápita rozó el 98% del PIB per cápita a la media europea en la era Zapatero habíamos caído hasta el 87% en la época de Rajoy se subió 3 puntos hasta el 90% pero con Sánchez el desploma ha sido absoluto y volvemos a caer al 86% aquí lo tenemos la época de Aznar un menos 3% en la época de Zapatero un menos 13% Rajoy corrige de 3 décimas si hubiese sido un gobierno menos continuista lo hubiese podido llevar a niveles más estables y con Sánchez ha vuelto a aumentar qué mala suerte que siempre que gobierna el PSOE algo pasa ellos lo hacen todo muy bien pero y qué mala suerte que si la guerra ilegal de Putin que si la crisis bursátil mundial que si no sé qué nunca es por su culpa ellos dicen que siempre la economía va bien que si brotes verdes que si una moto la realidad es que siempre traen ruina catástrofe laboral en enero se destruyeron 231.250 empleos ya la EPA del IVTR 2023 mostró hace una semana que se había destruido empleo ya que el empleo privado disminuyó más de 70.000 paros registrados suba de más en 60.404 personas y no baja más por la disminución de población activa es decir gente que se jubila la disminución de paro interanual en enero es la tercera menor y se queda en un 65,46 de la bajada del mismo mes del año anterior de hecho eso es grave porque yo me acuerdo yo trabajé por una multinacional seis años no voy a decir cuál porque no porque no es asunto de nadie bueno yo estuve seis años una multinacional de seguridad y cuando alguien se jubilaba automáticamente te decía mira a ti o sea lo que se hacía era había dos tipos de contrato que eran los usuales uno era el indefinido con la empresa que es el que tenía yo que a mi criterio es el mejor porque en caso de que se pierda el servicio continúas trabajando y no vas a perder condiciones laborales ni nada parecido porque a veces con las subrogaciones solo te subrogan a tiempo parcial bueno el caso es que ese es el contrato que yo tenía y luego había otro tipo de contrato que era por obra y servicio a ti te vinculaban un servicio que tenía su contratado una empresa y cuando alguien se jubilaba lo que se solía hacer era pues alguien que estuviese rotando para cubrir vacaciones bajas y tal pues se le entregaba se le hacía un contrato nuevo y se prejubilaba al otro que tenía que hacer únicamente unas horas y el otro se hacía cargo supuesto ya tenía el contrato de obra y servicio pero no es eso lo que estamos viendo ahora desde que está desde unos años para aquí lo que estamos viendo es que se jubila alguien y la empresa no cubre esa vacante la carga laboral la reparten entre el resto de la plantilla y a tomar por saco esto es grave porque estamos viendo que cada vez se jubila más gente por puro reemplazo generacional la gente va cumpliendo años llegan a la edad y se jubilan pero no hay personas que se incorporen al mercado laboral en el sector privado para cotizar y pagar las pensiones de los que se jubilan hay excepciones hay casos en los que sí que se contrata alguien para suplir la vacante pero generalmente no generalmente lo que vemos es que mira pues ya está ¿por qué? por el que se ha encarecido mucho contratar porque ha habido una bajada en la demanda de bienes y servicios por la incertidumbre económica por el riesgo país por el peso en resumidas cuentas además el paro no se comporta peor porque no se contabilizan como parados los fijos discontinuos de esto ya he hablado en otros podcast con lo cual no voy a volver al tema simplemente es una maniobra para ocultar a un millón de parados y última noticia del podcast el gasto en pensiones se dispara un 6,3 y desata las alarmas sobre sostenibilidad que esto es de lo que os hablaba hace un momento que básicamente quiere decir que cada vez hay más jubilados porque cada vez vivimos más años afortunadamente pero la gente no ha tenido hijos y además no hay una oferta de empleo hablábamos antes del paro juvenil con lo cual es un auténtico problema porque los pensionistas son un pasivo no es un insulto lo de pasivo si usted está jubilado no le estoy insultando estoy hablando de cuentas todo lo que sale del estado es un pasivo todo lo que entra es un activo la cotización el IRPF la seguridad social de un trabajador es un activo y la pensión lo ha nominado un funcionario es un pasivo es lo que sale y lo otro es lo que entra están aumentando los pasivos y no aumentan los activos con lo cual se desbalancean las cuentas el gasto en pensiones continúa imparable el último dato disponible que ha tenido acceso de OYETIF alcanzó los 12.651 millones de euros incremento que supone un 6,3 interanual las pensiones contributivas se han revalorizado un 3,8 y la estadística de pensiones del ministerio de seguridad social muestra un aumento de un 2% para que tengamos una imagen general de lo que está ocurriendo en España lo vamos a cerrar con un titular el de antes se cerró el año con un 28,6 de paro es decir el paro aumenta y el coste de las pensiones aumenta un 2% es decir estos que estaban trabajando ahora pasan a ser un pasivo porque hay que pagarles la prestación de desempleo y además se ha jubilado un montón de gente con lo cual las cuentas no salen pero nadie hizo un plan de contingencia nadie supo anticiparse nadie quiso tener unos fondos extraordinarios para solventar esto estuvo en su momento los patos de Toledo el bipartidismo lo ha gastado así que no hay dinero no hay plata como decía mi ley con esta noticia acabamos el podcast de hoy del día 2 de febrero y muchísimas gracias a todos por verme y feliz día de la candelaria